Muy buenas chavales, este es el canal de Keyworld Encantado que estéis conmigo como siempre Vamos a hacer una nueva misión Ya sabes, de historia a historia Nada de extras que haya por ahí sueltos Seguimos con el orco este Que si os acordáis en la última misión de historia Lo subimos a Capitán Esto es un duelo No, lo llamo perder un duelo Aquí mismo, está bien así Me pondré aquí mismo Habrá que apresurarse o perderá la cabeza Es tentador Ciega sus muchos ojos y la bestia no tendrá que acercarse Matamos de una vez Vale, un arquero menos Otra que era menos A ver, quién queda Ahí arriba hay uno Aquí hay otro Daño por remates de combate Puede ser herido En remates de combate Puede ser herido por explosiones Ok Lleva varios días Echando humo Bueno, voy a intentar lo de Trangis Vale, inmuno Pero creo que me gustan las espadas que tiene Y demostraré lo que eso significa ¿Por qué te has quedado parado? Si se puede saber Esto va a costar Quita que no es una mierda Quitamos esto del escudo Adiós chaval Bueno, primero los escudos Vale, otro menos Interrogar capitanes Quita coño Gilipollas de mierda Sangra No me hagas perder el tiempo Eso pido, Tarko Muy lento Te partiré Olé, ya nos enseñan a los caudillos Son unos más poderosos Los capitanes aspiran a ser caudillos Algunos duran la sensibilidad Detercionados al conseguirlo Otro interno El favor Esta conexión indica el grue El guardaespaldas de un caudillo Mok, el otro gemelo Tócate los huevos Tocará el capitán gusano Además cuando sale el caudillo Todos sus guardaespaldas Estarán ahí para defenderlo Joder Daño por remates de combate Puede ser herido Un disparo a distancia O por golpe de sombra Este tío no lo podemos cargar Con sigilo Adiós chaval Montarad Vaya Esto es lo que yo llamo Trabajo en equipo Sí, ¿no? Vete Antes de que cambie de opinión Y... Y nuestro trato Nuestro trato se acabó Muy bien Simplemente pensaba que... Bueno Espera Espera ¡Espera! ¡Montará! Mira esto Cuando el caudillo se entere de mi victoria Se convertirá en mi guardaespaldas ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti Y... Tú te ocuparás del resto Luego Nos encontraremos en el campo de instrucción ¿Eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí Cuando estés listo ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez Sí, claro Ese es mi plan Jajaja Los orcos no todos son malos, tío Vale Duelo Sí, los orcos no todos son malos ¿Por qué no me da a mí de que... ...el guardaespaldas ha llevado hasta la cúspide de los ejércitos orcos Muy a su pesar Posee un don para el fracaso No ¿Habéis oído ese ruido? No Pues si no hay nada ¿Por qué? Te asustas, hombre Bueno, chavales Pongo una historieta de... Pongo una misión más de la historia hecha Bueno, tengo la puntería alzica por haberme cargado el momo ese Nos vemos en la próxima Y ya sabéis Suscribiros al canal Le das un like Suscríbete a los vídeos Y... Hasta luego